Después de las preocupaciones y movilizaciones que teníamos frente al posible cierre de nuestra CDB, del Colegio de la Concepción, hoy 27 de noviembre nos reunimos con Alirio Pesca, director local de Educación de Bosa. Bueno, muy buenas. Y para nosotros es un placer y un orgullo decir que después de todas estas peleas, después de todas nuestras preocupaciones, decidimos, o se decidió, que vamos a seguir siendo una institución con marca y territorio en la localidad de Bosa. Entonces el Colegio de la Concepción sigue siendo una institución reconocida y vamos a seguir acá formados y en lucha. Entonces, tranquilos todos, es un parte de tranquilidad, el Colegio sigue en pie, vamos a tener todos nuestros procesos para que el otro año todos ustedes chicos sigan acá, avantes. El Colegio no se acaba, la matrícula continúa y nosotros seguimos en pie de lucha para conseguir como finalidad nuestra sede propia. Entonces, queremos decirles que el otro año lo recibiremos con cariño en esta sede, a bachillerato seguirá, llegarán acá a la sede B en Bosa Centro, sede primaria llegará a la sede C, preescolar llegará a la sede A y el otro año nosotros seguiremos buscando que próximamente tengamos nuestra sede propia y la Concepción se siga consolidando como una de las mejores instituciones de esta localidad.